buenos días bienvenidos un día más con bitcoin hoy ha pasado algo bastante importante y es que vamos a meterlos directamente con el gráfico y como vemos ayer lo dejamos en algo tal que así y es que dijimos que subía para apoyarse sobre esta zona y seguir subiendo vale yo por el grupo de telegram que si queréis os lo puedo dejar por aquí un momentito he estado diciendo algo como esto y es que la subida había sido con fuerte volumen pero la bajada había tenido poco volumen lo cual me indicaba una posible continuación alcista vale finalmente volvemos a nuestro panel no ha sido así sino que en el momento que ha llevado aquí un tiempo vale ha cogido fuerza para subir hacia arriba yo para bajar hacia abajo perdonar qué pasa mirar dónde se ha producido vale y es que ha rechazado porque se mueve esto ha rechazado completamente el bach qué quiere decir esto para la gente que ha estado en anteriores vídeos que rechaza una de las dos zonas que eran desde volumen por los dos lados sabes los laterales de volumen indica automáticamente que va a recorrer totalmente la zona eso o recupera el precio muy rápido y era una manera de liquidar gente vale pues una de las dos pero que tendría que pasar para que fuese la segunda tendría que hacer algo así un movimiento nube qué significa eso que como mucho le quedan cuatro horas ocho horas para hacer el movimiento nube si no que va a pasar va a acoger va a apoyarse por aquí o hacer algo así y va a seguir para abajo hasta dónde hasta dónde hasta encontrar el volumen comprador aquí un alcaldón para que se vea y es que sin irnos más allá vale podemos coger y simplemente irnos a cualquier mapa a hit maps como se les llamaba más de calor donde están puestas las órdenes es que si nos percatamos vale esto es tensor chat una puede meterse una página web para todo el mundo gratis y es que vemos que las órdenes están totalmente puestas en 61.000 y en 60.000 qué significa esto esto pueden ser órdenes límite o liquidaciones en cambio si nos vamos a otra página que nos dice en este caso las liquidaciones vale observar las liquidaciones que tenemos en estos momentos y es que hacer zoom vale tenemos en 62.000 bastantes liquidaciones vale es el quinto movimiento el clúster como se diría más grande de todos y espérate lo está tapando mi cara dame un segundito la imagen y al aquí lo que está diciendo tiene el quinto clúster más alto en 62.000 vale lo que se ha de abajo y el siguiente está en 61.700 que significa esto son liquidaciones liquidaciones 100% son liquidaciones qué significa estas liquidaciones bueno muy simple vamos a poner esto en su sitio y es que si nosotros tenemos liquidaciones en la parte alta de 62.000 vale que sería esta zona de aquí y de verdad se cumplen esas liquidaciones que hará el precio automáticamente ser tirado hacia abajo ahora está usando lo de resistencia vale pero va a ser tirado hacia abajo porque porque están las liquidaciones en esa zona a ver está claro mucha gente ha entrado en long apalancada y ha puesto como stop loss el final de este de este movimiento sabes que hemos tenido bajista entonces puede abrir un movimiento volátil hacia arriba puede como se puede ver la siguiente proyección del movimiento nuestro arriba ha sido totalmente rechazado eso está claro que puede hacer un movimiento rápido vale liquida todo el mundo que hemos visto el cluster liquida todo el mundo y para arriba otra vez pero porque nosotros no somos adivinos nosotros también nos basamos en el volumen y es que igual que los anteriores días he estado diciendo mira tenemos una divergencia alcista vale vamos a subir ahora digo justo lo contrario tenemos una divergencia bajista vamos a bajar si os dais cuenta vale lo puedo señalar mejor con flechitas con lo que queráis y es que esto es una divergencia bajista pero cuál es el principal problema y es que no hay fuerza por ninguno de los dos lados si os dais cuenta mirar esta subida con este volumen esto ya es un descontrol totalmente pero luego tenemos esta zona que no está teniendo el volumen esperado y más en esta bajada en plan mirar la bajada con la fuerza que ha tenido a nivel de movimiento para si una bajada fuerte pero en cambio no se está demostrando en el volumen entonces que puede ser perfectamente los vendedores no están interesados todavía en el precio pero quieren sacar a la gente que está muy apalancada para que para seguir subiendo nosotros seguimos con la proyección de que a ver ya tocamos el objetivo que era los 64k vale ya se tocó nuestro siguiente objetivo cuál es bueno volver a comprar barato a mí me han sacado por aquí un stop loss vale yo voy a decir mi operativa es que por aquí me han sacado algún que otro stop loss a ver stop loss tío ya estaba en beneficios pero los había subido por si acaso la volatilidad de esta divergencia vale no me la quería jugar y más acá entonces que estoy esperando yo una nueva entrada una nueva entrada donde donde podemos tener ahora mismo una nueva entrada y es que si nosotros no pasamos en volumen tenemos que esperar mucho tiempo no podemos pasar el volumen de una hora que empieza ya a intentar demostrar que puede ser su momento pero si nos fijamos en lo que os he dicho anteriormente y es que hemos conseguido rechazar una zona alta y si nosotros nos anticipamos cuando se rechaza la ventera vale rechaza y hasta arriba hemos tenido aquí rechazo aquí y hasta arriba y lo hemos superado por un poquito entonces no estoy diciendo que bajemos hasta aquí abajo vale hasta la parte de abajo del todo hasta aquí no pero esta zona o la zona del área de volumen la zona de la línea blanca vale vamos a marcarlo otra vez porque no está lo suficientemente bien marcada para mi gusto y es esta zona de aquí podemos volver a ella y sería una buena zona de entrada o de poner órdenes límite que quiero decir esperamos ahora mismo mucha volatilidad porque lo estamos viendo aquí vale ahora mismo no os puedo enseñar otra aplicación que tengo de gráfico pero el sentimiento del sentimiento del mercado ahora mismo es principalmente bajista entonces qué significa eso que hasta que no liquidan a esta gente de 61 mil 60 mil no va a seguir el movimiento hacia arriba 60 mil lo veo más complicado pero 61 mil desde luego que se van a ir liquidados si vemos otra vez el clúster antes si es que lo vemos la mayoría de que acción están en 40 y tantos mil 47 mil pero te vuelvo a tapar lo mí este la mayoría de liquidaciones vale como se ven están en 46 mil están en 52 mil pero qué pasa eso no nos importa porque están muy lejos pero en cambio si nos importa esto es que mirar lo cerquita que estamos de esta de aquí estamos a 300 dólares que es 0,5 de movimiento y a 500 que puede hacer eso bueno ahora mismo se está sirviendo como resistencia la gente no quiere que le liquiden vale entonces se está agregando liquidez al mercado pero en cualquier momento vamos a tener algo un movimiento bestia esperar un movimiento volátil hacia abajo para subir rápido probablemente para subir rápido y si no que va a hacer si no sube rápido que va a hacer esto se va a quedar un buen ratito va a esperar su tiempo va a esperar a que el volumen en el de cuatro horas va a gentero tranquilito sabes para cuando ya empieza a subir ya nos subimos con el movimiento hasta arriba del todo por ahora y lo más importante así vale que no quepa dudas la gente que tiene longs abiertos puede aguantarlos pero lo que dije la última vez tienes que tener un stop loss muy holgado que quiere decir muy holgado que si tú entraste por esta zona el área de volumen esto sería una zona decente para entrar tu stop loss tiene que estar muy abajo vale y ponerte un take profit de 68.000 me parecería bastante aceptable pero tiene que estar muy abajo y si no que puedes hacer salirte como yo que yo ahora mismo no estoy en el mercado porque hemos sacado los stop loss que tenía esperar en esta zona y comprar pues unos dólares más barato tampoco va a ser mucho lo que vas a comprar barato pero si has salido en esta zona y compras aquí pues ganas ganas un porcentaje no como se le llamaría scalping pequeño movimiento para el mercado como se le diría entonces por ahora tener cuidado sobre todo con esto vale eso es muy importante las liquidaciones hacen picos de volúmenes muy grandes y haciendo cosas muy poco buenas para el precio digámoslo así vale porque si nosotros vamos ahora mismo al movimiento ¿qué pasó la última vez que hubo una gran bola de liquidaciones? esto de aquí en plan alguien me explica qué es esto o esta bajada súper rápida con una gran potencia aquí no estamos teniendo volumen no está habiendo esa potencia de la que estamos hablando pero ¿quién no te dice que haga algo así? como resumen ahora mismo hay dos opciones o coges compras y tienes un stop muy grande y tienes una proyección muy amplia amplia me refiero una semana o algo así alta o sales del mercado con la posibilidad de quedarte fuera porque ahora mismo existe la posibilidad de quedarte fuera de que esto simplemente hago un movimiento nube y se va sin ti con la posibilidad de quedarte fuera e intentar comprar por esta zona ¿vale? siendo una muy buena zona de compra y nosotros vemos justo da también en un nivel de Fibonacci que trazamos de esta extensión de Fibonacci ¿vale? la veis extendida desde aquí hasta ahí arriba y hasta la parte baja justo en el área de volumen que justo coincide todo ¿vale? quieras o no Fibonacci bueno funciona a su manera haciendo que todo coincida el mercado se mueve bueno como se tiene que mover ¿vale? entonces para resumen de hoy cuidado con la volatilidad no pongáis el stop muy cerca ni vayáis muy apalancado ya os he dicho compras a spot con un stop loss muy grande o esperar al movimiento con mucha paciencia y con probabilidades de quedarte fuera del mercado mientras que haya esta divergencia bajista no puedes permitirte la idea de de ponerte 10x 15x porque nos vamos a 68.000 si nos vamos a ir acabando yendo a 68.000 a lo mejor de aquí a dos semanas pero ¿quién te dice que no te comes este velazo con las probables liquidaciones que se vienen las próximas horas ¿vale? para asumir espero que os haya gustado un momentito con la cámara grande espero que os haya gustado el vídeo ¿vale? cualquier cosa suscribiros al canal tendremos vídeo mañana hablando de pues cómo se ha desarrollado esta divergencia si al final he hecho un movimiento nuevo y si nos ha ido el precio totalmente para arriba o finalmente ha apoyado en el área de volumen y nos da una entrada bastante mejor que la que tenemos ahora mismo si os ha gustado el vídeo nos vemos en la próxima y hasta mañana adiós ¡Gracias!